Ustedes recuerdan, el año antepasado fue el año del agua, luego el año de la empresa, después el año del emprendedurismo, que fue el año que pasamos. Y, por ejemplo, en el año del agua fue uno de los años donde más agresión hubo con los ríos. El año empresarial brilló por su ausencia, el año del emprendedurismo apenas nosotros tuvimos cerca de 38 centavos de pesos dominicanos para investigación, 358 millones de pesos para investigación en el año del emprendedurismo. Y este año ha sido declarado año de la consolidación de la seguridad alimentaria en nuestro territorio nacional. Parece ser que es importante tener seguridad alimentaria en una nación y no depender tanto de las importaciones. Sin embargo, nosotros tenemos una realidad fuerte y es que tenemos un déficit comercial, por ejemplo, de todas las materias primas terminadas o en proceso, de cerca de 12 mil millones de dólares. Es decir que compramos 23 mil millones de dólares en artículos, en materia prima elaborada, no terminada, como sea, ¿verdad? Y apenas estamos llevando al mercado internacional cerca de 11 mil millones de dólares. Esto no escapa a la situación agrícola, esto no escapa a la situación de los productos que se consumen aquí. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una producción aviar de aves, de gallina, de pollos, producción de huevos, que da prácticamente para el 80% de la sustentación nacional. Sin embargo, todo lo que usan esas aves, todo lo que consumen, llámese maíz, proteína, envase de soya, medicamentos, es importado, es decir, aquí se ensambla, aquí se ensambla una gallina. Lo mismo pasa con los cerdos, aquí se ensamblan los cerdos. Todo lo que esos cerdos consumen es comprado en el mercado exterior. En el mercado exterior, principales programas del gobierno, como es la parte del almuerzo escolar, la mayoría de esas cocinas se suplen de carnes importadas. Y lo mismo pasa con lo que es la producción de habichuelas. Nosotros teníamos, por ejemplo, en el Valle de San Juan, una producción de 385.000 tareas de habichuelas y apenas estamos en 120.000 tareas de habichuelas, y con un rendimiento no muy competitivo por área, comparado con otros países productores. Y ahí nos vamos también al renglón de la cebolla, donde aquí se consumen cerca de 900.000 quintales de cebolla, apenas llegamos a 300.000 en producción. Y si nos vamos al ajo, donde aquí se consumen cerca de 380.000 quintales de ajo, y apenas estamos llegando a producir 15.000 quintales de ajo, entonces la seguridad alimentaria se ve un poco trunca. Con relación también a lo que es el… Pero no puede haber una seguridad alimentaria en que hay una deficiencia en la balanza de producción, o sea, yo no veo que una cosa… Sí, porque si te trancan, por ejemplo, el mercado internacional de un bien de esto cualquiera, ya entra… Por eso se llama… Lo que estoy diciendo es que la consolidación alimentaria no está asociada necesariamente a que haya un déficit en la balanza comercial. Está asociado. No necesariamente no. Tú sabes por qué eso, Grato. Tú puedes asegurar arroz, tú puedes asegurar pollo, asegurar a ajo, asegurar que se yo qué. Son productos perecederos. Son productos perecederos. Pero hay dinero para comprarlo y hay una estrategia. Y si no hay dinero, y si tú tienes problemas con la balanza de pago, si tú tienes problemas con el dólar… Para adquirir esos bienes. Ahí viene el problema de la seguridad alimentaria. Ese es el caso. O sea, ¿tú piensas que los países además tienen seguridad alimentaria cuando producen la salud a comer? No, 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 no. Deben de producir principalmente aquellos alimentos que le proporcionan a la población la nutrición adecuada. Y ni siquiera hay un programa de educación nutricional. No tiene una educación adecuada. Ningún país de América Latina tiene un problema de nutrición adecuada tampoco. O sea, eso es utópico. Pero precisamente, en base a eso va el tema. Este año que se declara como consolidación de la seguridad alimentaria es simplemente ficticio. Tú tienes, por ejemplo, una producción lechera y de productos lácteos. Yo creo que no, pero yo no creo que sean por los elementos que tú estás enunciando. Yo lo que digo es que un país perfectamente puede tener seguridad alimentaria teniendo una balanza comercial. Es que no se puede relacionar con la balanza comercial. No, no, la balanza entre importación y exportación es que tú te importan más que lo que… No, no, no. Eso es parte, eso es parte, pero no es el total. Debiera ser. Lo más importante es… Eso no es un hándito. Lo más importante es, Sócrates, que de la cantidad de suelo que tú tienes dentro de tu territorio, tú le puedas aportar a tu población la seguridad alimentaria. Sí. ¿Qué se entiende? Pero esa no es la única forma de hacerlo. Es que la otra forma… Es que la forma de la importación es una forma arriesgada. Nosotros hemos cambiado a una forma de producción alternativa en la República Dominicana. Sí, tenemos una economía… Nosotros vivimos ya de la agricultura. ¿Pero a qué se debe eso? La economía de nosotros es una economía de consumo. Entonces, debemos cada año a pelear con que la agricultura… Tenemos una economía de servicio. Eso pasó. Sí, tenemos una economía de servicio, pero no pasó en el 100% de la palabra que tú la puedes expresar. ¿Por qué? Porque esa agricultura te sustenta a ti más de 2 millones de trabajos, así como tú la ves, y te produce al Producto Interno Bruto más del 7%. Yo no estoy diciendo que sea malo que se produzca. Ok, pero el enfoque de la seguridad alimentaria está dado por la cantidad de bienes que consume la población en materia alimenticia y que sea garantizado por la nación. Entonces, la seguridad alimentaria no puede estar supereditada. Garantizado por la nación, ¿tú quieres decir garantizado porque la nación lo produzca? No, garantizado por la nación quiere decir garantizado porque el Estado no puede adquirirlo. Sí, por lo que lo produzca, básicamente. ¿Por qué? Porque en materia de adquirirlo, tú necesitas dólares. Vamos a chequear a América Latina entera para que tú veas cuáles países son autosuficientes. Estamos hablando de nosotros. No, pero es para que tú veas que como tú lo estás enfocando, como tú lo estás enfocando, te quiere decir que solamente nosotros podemos asegurar la consolidación alimentaria si lo producimos y no es así. Por ejemplo, Sócrates, los países... Estados Unidos, por ejemplo, que es una gran potencia. Ajá, ajá. Que pota... Pero óyeme... Más del 70%, 80% de la cosa que consumen... Pero tiene... Porque ellos no producen... Pero tiene... No, no te equivoques. Gariguanas... No te equivoques. Tienen asegurado como nación, ellos son exportadores de arroz, ellos son aportadores de avena... Claro, con eso se acabaron con el asunto de la avena de aquí. No, pero óyeme, tienen asegurado su alimentación en la producción nacional que ellos tienen. A pesar de ser el 1.5% de la población norteamericana encargada de alimentar parte del mundo, la de ellos y del mundo. Y nosotros nos estamos abocando... Ellos no te han encargado de eso, Fulvio. Ellos han llevado al mundo en eso a través de la política neoliberal y interpretamos que han hecho. No, 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 es que es diferente. Es diferente, es diferente que tú lo consigas a través de una política de garrote, que tú seas responsable de eso. Tú sabes que ha hecho la FAO. ¿Por qué no se producen aquí lo que se producía antes con relación a la agricultura? Tú sabes que... Porque lo desestimularon. Claro, claro. Lo mismo hicieron en Haití, lo mismo hicieron en Nicaragua. Importación, 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 importación. Bueno, pero como proceso de eso, como resultado de ese proceso, usted quiere decir que ya se funciona. Ahí hemos llegado, teniendo las condiciones para producirlo y para generar empleo, nos gusta más, o le gusta más, a los que nos han gobernado, importar, porque ahí encuentran... Y a los que nos van a gobernar también. ¿Qué encuentran ahí? ¿Qué encuentran ahí? Ventajas económicas para ellos. Yo quiero que me pongan un video que yo envié a producción sobre un operativo, un operativo que se estaba haciendo en Dajabón. Un operativo que se estaba haciendo en Dajabón. El video que envié sobre un operativo que se... Ahí está el operativo, señores. Ese operativo se está haciendo. No es para incautar mil kilos de cocaína. No me digas que de ajo. No es para... Ese operativo... El ajo no es de esperanza. No es para... Por eso no van a ser operativo. No es... Ese operativo... No, para que lo tengan otra gente. Ese operativo no es para darnos a nosotros más seguridad. Ustedes van a ver de qué se trata ese operativo en Dajabón. Pero dilo, pero dilo. Hasta dónde nos han llevado a nosotros. ¿Cuál es la situación que nosotros estamos viviendo? Antes se producía en Constanza 15 mil, 18 mil tareas de ajos. Ahora estamos apenas en 1.500 tareas. Y antes éramos autosuficientes en producción de azúcar, abastecíamos a gran parte de la región. Y ya no es que tú no te puedes quedar en el pasado. Pero que se supone que eso lo ideal no es lo que él plantea. Míralo, mire el operativo, Sócrates, mira, sacando dos o tres saquitos de ajo. De una, sacando dos o tres saquitos de ajo. Pero eso parece un operativo, ¿cuánto? De una casita humilde en Dajabón. Ese es el operativo. Ay, Dios mío. No, pero eso es un descaro. Eso es un saco de ajo. Ven acá. No, pero es que... Hasta dónde... ¿Y por qué viene eso? Simplemente por los intereses que están manejados desde el mismo palacio. Las mismas empresas. Las mismas importaciones. Los mismos permisos que da el Ministerio de Agricultura. Lo que yo entiendo es que ustedes se quejen porque las autoridades están trabajando contra el trabajo. ¿Pero qué hay detrás, amado? De eso no, amado. Pero por Dios. Esa es la eficiencia. Amado, no sea tan inocente. Amado. No sea tan inocente. Esa es la eficiencia, amado. ¿Pero por qué ustedes se quejan? Si la autoridad está trabajando con eficiencia. Esa es la eficiencia que yo quiero ver en la seguridad alimentaria nacional.